El volcán La Cumbre de la deshabilitada Isla Fernandina, en el turístico archipiélago ecuatoriano de Galápagos, y que ha erupcionado tres veces desde 2017, empezó nuevamente a arrojar lava, según informó el Estatal Instituto Geofísico. Detalles ampliados con la agencia AFP. Erupción del volcán La Cumbre en las Islas Galápagos El volcán registró en la noche del sábado una emisión de gas que alcanzó los tres kilómetros de altura, según informó el Instituto Geofísico de Ecuador. La cumbre de 1.463 metros de altura se encuentra en la deshabilitada Isla Fernandina, y es el volcán con la mayor tasa de recurrencia de erupciones en el archipiélago. Las autoridades recomendaron a los turistas permanecer alejados si los flujos de lava ingresan al mar, debido a que se pueden producir explosiones pequeñas y la liberación de gases tóxicos. Fernandina, en el extremo occidental de Las Galápagos, cuenta con un punto de visita para turistas, y es hogar de una especie de iguana amarilla terrestre endémica. Gracias por ver el video.